Hola amigos de Voyalteatro.com, soy Paola Uribe y en esta ocasión me encuentro con Sofía Olmos, Daniel Macías y Daniela Casilla, directora y actores de la obra Camino a Casa, que se presenta en el Teatro Villa Monumental. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿todo bien? Bien. Muy bonito. Bueno, ¿podrían platicarnos de qué trata la obra? Bueno, la obra trata de Alexa, que es una niña de 8 años, que tiene muchas dudas acerca de dónde está su hermano, porque su familia ya no saben dónde está, y a raíz de que esto sucede y que nadie le responde todas sus preguntas, ella empieza a imaginar que la estatua que está fuera de su escuela se convierte en su hermano, y entonces su hermano la acompaña casa, la acompaña en su cotidianidad y la acompaña como en su vida diaria, y entonces ella va poco a poco descubriendo a partir de investigar y a partir de preguntar y a partir de lo que ve y de lo que observa a su alrededor, qué es lo que sucedió con su hermano. Entonces más o menos de eso se trata. Bueno, ¿podrían platicarnos cómo surge el proyecto y cómo fue el proceso de montaje? Sí. Bueno, el proyecto es adaptación del fotocuento Camino a Casa, del mismo nombre de Jairo Buitraigo, es un autor colombiano de cuentos para niños, y ese cuento pues ya lo tenía como desde hace mucho, es como muy, de cierta manera fue como referente ya cuando decidí hacer teatro para niños, porque trata este tipo de temas, la ausencia de un integrante de la familia, pero no por muerte, sino por un asunto de creencia político, social, cultural, el que sea, por el cual un integrante de la familia es ausente. A raíz de casi ya un año de que sucedió toda esta situación con los 43 estudiantes, a raíz de todos los movimientos que empezaron a suceder en octubre, noviembre y diciembre, a finales del año pasado, fue que decidí, también tenemos que hablar con los niños sobre este tema, sobre lo que está pasando, porque los niños, como los adultos y los jóvenes, todos somos integrantes de la misma sociedad, ¿no? Entonces, este, decidí, con base de este cuento, el Camino a Casa, ver cómo podríamos llevarlo a escena y hablar sobre esta ausencia de los 43 estudiantes, que es como una parte de todas las ausencias que hay en muchas familias mexicanas, y empecé como a hacer el primer tratamiento, el cuento original nada más es una tarde de la niña, en esta ocasión para hacer la adaptación con Berta Iriar, la tuba de asesora, para hacerle más, pues más tiempo, ¿no? O sea, ver cómo más, cómo Alexa empieza a entender y a descubrir y a vivir su rutina con la ausencia de su hermano. Bueno, Dani, para, bueno, Dani, para ti como, como actor, como actor, ¿cómo viviste el proceso aparte del trabajo físico que haces en escena, la, como los rasgos físicos que adoptas de un león, y aparte tratar de un tema como la ausencia? ¿Cómo lo viviste tú? El proceso fue muy, muy, muy divertido, y fue de mucha investigación, porque obviamente si íbamos a hablar de, de las ausencias, teníamos que investigar sobre las ausencias, pero entonces nos empezamos a buscar en periódicos porque teníamos una tarea de encontrar recortes de periódicos sobre los desaparecidos, y fue muy curioso porque no encontramos ninguno, o sea, no había ni, ninguna nota de, de los desaparecidos en los periódicos, solamente había en internet, que fue donde encontramos toda la información, y, pues, empezar a recabar todo lo, lo que conocíamos sobre el tema, que en este caso se trata sobre los 43, ¿no? Pero hay, hay muchísimas ausencias, el otro, bueno, cuando empezamos a investigar, me tocó leer una nota que creo que en Jalisco desaparecen 7 personas por día, o sea, niños, mujeres, ancianos, como sea, 7 personas por día, o sea, que son 7 familias al día que quedan incompletas. Dices, ¿dónde están? ¿Sabes? Es la pregunta que hasta la fecha se siguen haciendo los familiares de los 43, que ¿dónde están? ¿Y quién se les llevo? Y que mínimo les digan, o sea, ¿dónde están los restos para ir a un lugar a llorarle, sabes? Pero creo que es más difícil perder a alguien en vida y no saber dónde está que en muerte, o sea, desde mi punto de vista y desde como lo estoy viviendo ahorita en este montaje, ¿no? Porque pues no saben, no saben dónde están y es, este, ay, es algo que, que, pues que es muy difícil explicarle a los niños, ¿no? Y creo que, creo que la obra y Sophie lo supo resolver súper chido cómo explicarle este tema a, a un niño que se le haga interesante desde los personajes hasta la cuestión visual, que está bien bonita la cuestión visual, a ver, está muy bonita, no, pero fue aparte muy, muy divertido, ¿no? Creo que iba de la mano la diversión con, con los ensayos para que el tema de por sí es muy fuerte y no, no cayera como en lo pesado, en lo, en lo, en lo darks, sí, creo que termina de ser melancólico solamente por, por, por la fuerza que tiene el tema, ¿no? Y por los personajes que creo que agarran mucha empatía con la, con la gente, están muy bonitos los personajes. Gracias. Están muy bien. Gracias. Bueno, y para finalizar, ¿podrán invitar al público a que vengan a ver su obra? Sí. Vamos a estar en el Vivian Blumenthal hasta el 18 de octubre, a la una de la tarde, sábados y domingos. Los sábados hay una promoción de 60 general para que la aprovechen y, pues, ojalá se den la oportunidad de venir a ver teatro para niños, que traigan a sus sobrinos, a sus hijos, a sus primos y, si no, a su, a su propio niño interior para que se diviertan un rato con Alex y con Leo. Bueno, muchas gracias por la entrevista y mucho éxito en toda la temporada y los invitamos a que revisen esta y toda la cartelera completa en www.boyalteatro.com.